Quedó listo el decreto para realizar el plan piloto de pico y placa para la entrada de vehículos al municipio de Soacha durante los días festivos. La prueba se realizará el próximo lunes 23 de marzo y funcionará de la siguiente manera. De 12 del mediodía a 4 de la tarde las placas pares no podrán ingresar por la autopista sur y de 4 de la tarde a 8 de la noche las placas impares. Solo aplicará para el corredor de la autopista sur en sentido Girardot-Bogotá. El resto del municipio de la autopista sur en sentido Bogotá-Girardot no tendrán la restricción. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, aseguró además que estarán evaluando el impacto de esta medida para determinar si se sigue aplicando el resto de puentes festivos del año. El alcalde de Soacha aseguró además que es importante aplicar esta medida porque los conductores en un día festivo pierden entre 4 a 5 horas intentando ingresar al municipio de Soacha y después a Bogotá. Es por el momento la información que registramos desde Fontibón, Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI.